Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a hablar del de X-CrossLeners, pero hoy no toca gameplay porque nos ha sorprendido Bethesda en la conferencia del E3 de esta noche y han anunciado nueva expansión. Nueva expansión para el 27 de junio. Atentos a la fecha, que viene prontito. A mí me han pillado en bragas con el oro, me va a costar a farmear y acumular para abrir sobres. Lo bueno, que es una expansión pequeñita de 75 cartas. Ahora, entramos en detalles antes. Recordaos que este fin de semana es el gran torneo que organizamos, bueno, organizan los compañeros del Colegio Ibernalia. Así que ya sabéis, os dejo toda la información al pie del vídeo para que os apuntéis, conseguís jugar. Los que no podáis, pues el domingo habrá streaming. Espero estar casteando, no sé con quién más, no sé cómo está la idea. Yo en principio ya dije que posiblemente podría, así que lo vamos a pasar bien. Había una animalada de premios, ya lo veréis en la información, que ahora no recuerdo. Había, no sé, había cientos de sobres, no sé si eran 300 o 400 sobres en premios, algún set premium, había algunas cosillas bastante chulas. Así que eso, os animo a apuntaros que va a estar muy divertido. Y ahora vamos con la expansión. Lunas de Elsewhere, como narices se pronuncia esto. Ya sabes, después de los Dwimer ya sabéis que lo mío a las pronunciaciones es lo que es. El hogar de los Cayetas se encuentra sumido en el caos. Las fuerzas imperiales dirigidas por Euraxia Tharm ocupan... Tharm es la pido de Abuzar, no el género azul. Ocupan la ciudad de Rimen y comienzan a extender su influencia a lo largo y ancho de Elsewhere. Pero no es la única amenaza que se cierna sobre esta tierra. Dragones ancestrales campan a sus anchas, urdiendo sus propias maquinaciones devastadoras. Los conflictos se multiplican en el hogar ancestral de los Cayetas, con la llegada de la nueva expansión del Descross Legends, lunas de Elsewhere. O Elsewhere, como narices se pronuncian. Bien, dragones y Cayetas. Parece que es lo que viene fuerte, sobre todo Cayetas. Mese de uno que va a estar dando palmas con las orejas, según haya visto este anuncio. Como os decía, es una expansión de 75 cartas. Seguimos leyendo. Lundas nacientes. Los Cayetas se han levantado en armas contra el expansionismo del Imperio y piden ayuda a cualquiera de cienes a sus filas. Trae más de 75 cartas del Descross Legends, incluyendo un montón de cartas de Cayetas para los 5 atributos, junto a su rasgo característico, hurto. Esta raza no es la única fuerza formidable que trae la expansión. Bien, 75 cartas. Aquí hay un primer punto. No es una expansión tan grande como lo fue Eros de Skyrim o Casas de Morrowind, pero tiene una cosa positiva. O sea, tiene una cosa positiva y una negativa. La positiva es que, después de cómo hemos salido a Guerra de Alianzas, se tardaba mucho en sacar una expansión y vamos a acabar hasta las pelotas de la dichosa Pacto de Corazón de Ébano o Ebonher Pact, de Control Asesinal con Fury Imparable, que eso está empezando a ser una plaga. Y está empezando a ser bastante tedioso que domine de esa forma el meta. Entonces, ya se sabía que iba a haber expansión en verano. Yo contaba con la sacaría en julio, confiaba, o sea, quería pensar que la primera mitad de julio, aunque no descartaba que sea la última, me han dado una alegría sacándola al final de junio. 75 cartas. Esto quiere decir que les permite, se hacen expansiones de 75 cartas. A partir de ahora, les permite sacar expansiones de una forma más constante, lo cual hace que el juego no se estanque, lo cual es un punto a favor. El punto negativo. El punto negativo es que, al ser tan pocas cartas, las posibilidades de que el meta se ponga patas arriba y que cambie de una forma muy sustancial, se reducen exponencialmente con respecto a expansiones de 130, 140, 150 cartas, que sería lo suyo. Entonces, las posibilidades de que el meta se revolucione son menores. Ese es el contra. Yo me gusta la idea y quiero ver cómo funciona de expansiones más pequeñas, pero más frecuentes, porque uno de los grandes pecados del Death's Cross Legends desde su inicio ha sido los estancamientos de meta. Se ha llegado a estancar la sensación de estancamiento y de aburrimiento, y de que no le metían cosas nuevas, se ha vuelto muy tediosa. De hecho, el cambio de cliente se supone que, entre otras razones, era por eso, porque las actualizaciones se van a ser más sencillas ahora. Entonces, a ver si así puede mantener un ciclo de actualizaciones lo bastante decente, sin que sea un infierno el farmeo, para que el juego no caiga en el hastío. A mí, de momento, ya me han recuperado, me han regenerado las ganas de jugar y de acumular oro para probar las nuevas cartas. Dicho esto, seguimos. Tenemos nuevos temas musicales, mazos temáticos preconstruidos, mecánicas de cartas y un tapete nuevo. Tapete, supongo, que es lo que vemos aquí de fondo. Esta es la primera carta que ha enseñado. Calengotiz, un dragoncito, por 12, un 8 o 9. Guardia, invocación, invoca las alas de los colosos. Las alas de los colosos es esta cosita que tenemos aquí, House of Colossus, que cuesta 12, aunque entra junto con el amigo. Es un apoyo de tres usos. Activar, invoca un dragón no único de tu elección de tu baraja. Esto pide mazo de dragones. Y pide redoran dragones con ramp y quizás el que activa los apoyos, el que da doble uso a los apoyos. Se pueden hacer algunas cositas. Veremos a ver si es suficiente, veremos a ver qué cartas más salen, a ver si podemos volver a dragones. Es que ahora mismo dragones lo veo en redoran. Es la opción que más me gusta de dragón. Por aquello precisamente del ramp, o sea, de la capacidad para acelerar magia máxima, lo cual te permite plantearte Alduin y al mismo tiempo te permite robar un poco mejor que otros, te permite robar un poco decentemente. Hay una carta roja que cuando invocas un dragón robas carta. Y en el rojo tenemos el 7-3 que funciona como mata bichos y con el grito violeta lo podemos andar recuperando y pegando. O sea, a mí personalmente me gusta la idea de explorar la vía de los dragones en redoran. Es la combinación de colores que más me motiva. Este señor aquí encaja y veremos si puede ser jugable. Es un coste 12. Compite con Obavín y Parturnax, que son muy buenos, pero bueno, Parturnax, si no se juega muy a gritos, se puede prescindir de él. Habrá que probar un poquito de suerte, a ver cómo sale. Seguimos. En defensa de la patria, los calletes tienen una conexión muy estrecha con las lunas gemelas que orbitan Tamriel y sus fases desempeñan un papel fundamental en una de las nuevas mecánicas de las lunas de Elsewhere. Creciente y Menguante. Las cartas que usted puede entrar en juego con una de las dos habilidades en función de las fases homónimas de las lunas. Estas fases cambian al final de cada turno, así que es fundamental elegir bien el momento de usarlas. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que un turno es fase creciente, un turno es fase menguante. Un turno es fase creciente, un turno es fase menguante. No me queda claro si es al final del turno de cada jugador o cada dos turnos que se produce el cambio. Porque al final, el turno de cada jugador, al final uno siempre va a estar en creciente y menguante. Debería ser cada dos turnos. Corregidme y si tenéis más info de rédito así que yo no he mirado, decidme por fin. Como ejemplo tenemos este bicho. Subtide la fase lunar. Por 3 es un 2-2. Si entra en creciente es un 3-3 con absorción. Si entra en menguante roba una carta. No está del todo mal. La versatilidad nunca es mala. A mí la versatilidad tiene una cosa que no me gusta en Legends, que la política de los desarrolladores ha sido siempre que las cartas con opciones se ven penalizadas en la relación coste-estadística. Lo cual a veces nos encontramos cosas bastante agarrantes. Por eso. Se paga la versatilidad de elegir y adaptarte a un contexto determinado con penalización a las estadísticas. Por ejemplo, Barabás sería un buen ejemplo. Y no sé si estáis escuchando, si se va a escuchar o no. Ya os pido disculpas de antemano. Está el vecino ahí con el martillo a todo trapo y... Está siendo bastante intenso. No sé si lo está pillando el micro o no. Si no, pues mejor. Si no, pues os pido disculpas. Vale. Aquí tenemos otra carta. Aunque es cierto que el siniestro arte de la negromancia es tabú para muchos de los moradores de Tarial, en medio del desorden que reina en él, suelcampa sus anchas, lo que tiene un reflejo en la nueva mecánica de cartas. Con consumir podéis eliminar del juego una carta a vuestra pelea de cartas para tener siniestras ventajas. Que guarda siempre haya. Por 4-1-4-3. Invocación. Consuma una criatura, invoca un esqueleto 1-1 con sus mismos rasgos. A ver, yo entiendo que jugamos esto, nos comemos algo que está en nuestro cementerio y entra un esqueleto 1-1 que será 1-1 y podrá tener guardia, absorción en función de lo que nos hayamos comido. Es decir, si nos comemos un acechador al túmulo, tendremos 1-1 guardia, absorción. Por 4-1-4-3-. Esta concretamente no me acaba de gustar. Yo cuando la leí la primera vez, antes de ver lo que era consumir, pensé que se refería a comerte a una criatura en juego. Entonces hubiera sido muy buena, porque permite activar últimos alientos. Me hubiera gustado más ese tipo de mecánica. Sí, me deja un poquito más frío. Esta concretamente no sé si podrá haber juego, pero la mecánica en sí, veremos las bonificaciones que dan. O sea, veremos si otras cartas con consumir, con la habilidad de consumir, hacen otros efectos. Entonces habrá que ponerle en valor cuando aparezcan sus efectos. Es una habilidad activada cuando entra, no es como un veterano o una experiencia, lo cual me gusta. Esta me gusta, me gustan las habilidades que suceden según se entra, porque no pueden ser contrarrestadas ni eliminadas. Entonces a ver con qué nos sorprenden. Y poco más de momento tenemos la información. Está la precompra, 50 euros por 50 dólares. Aquí creo que se han equivocado. Creo que deberían haber abaratado un poco el costra precompra. Es una expansión demasiado pequeña para que guste 50 dólares. Y hay que tener en cuenta que para el juego es interesante que haya gente que se anime a hacer precompras y a meter dinero de verdad, porque al final es de lo que vienen los desarrollos y es lo que permite que el juego siga existiendo y nos traigan cosas nuevas. Y la verdad que 50 dólares por 75 cartas, por mucho que el dorso mola un mogollón y quede en el título, a mí me parece que es excesivo. Me parece que debería haber sido 25-30. 30 podría haber estado mucho más ajustado a lo que es la expansión. Aquí me parece a mi juicio que se equivocan. Recordamos, 27 de junio tenemos nuevas cartitas. Así que ya sabéis, ahorrar oro, acumular oro como los buenos callitas ladrones de cara a lo que pueda salir. Y os vuelvo a recordar el torneo. Estaré ya os digo, seguramente el sábado jugando y el domingo comentando. Aunque no cuento con... Hombre, si me clasifico al domingo, pues mientras esté vivo no comentaré. Pero vamos, no cuento con pasa al domingo porque estoy jugando pero no tengo todavía ni idea de qué mazos llevar. No sabría ahora mismo decir qué tres mazos quiero llevar. Lo más top sería la Evangelion de Asesinar, el Asesino Burnagro y el... No sé, un Asesino Burnagro y se puede llevar un Tribunal Control, un Imperio de Ciro de Abobination, alguna opción más mid-range, más tipo pacto de gremios, así más de que me gusta más a mí o una Lagerfall. Se podría plantear una lista así, unas etapas así, son tres mazos si no me equivoco. Pero bueno, no sé ni lo que voy a jugar, ya lo iré diciendo a lo largo de la semana. Y poco más que contaros. Contadme vuestras impresiones, si os alegra la expansión, si veis posibilidades, qué opináis del tema de las 75 cartas, qué os parecen estas tres. Ya os traeré, a ver si os traigo un par de spoilers, es la idea. Son 75 cartas, muchas ponen spoilers, voy a hacer dos o tres spoilers. A medida que se vayan acumulando, tengo esa intención. Y ya iremos comentando. Un saludo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.